Hola guerreros, ¿cómo están? El día de hoy mi nombre es Jorge Guerrero Hoy estoy grabando con público Guerreros en los que hizo la familia ya somos 20.000 suscriptores Y en verdad les quiero dar muchas, muchas, infinitas gracias a todas las personas que se han suscrito al canal Y que han creído en mí en estos dos años y en estos últimos meses Y todo esto no habría sido posible sin ustedes y sin mi hermanito del alma Con ustedes, Jairo Guerrero 18 Hola guerreros, ¿cómo están? Yo soy Jairo Guerrero 18 y pues hoy está Perdón, es que hoy tenemos invitada Hola guerreros, ¿cómo están? Yo soy Jairo Guerrero y hoy estoy aquí con Jorge celebrando ya que somos 20.000 suscriptores Les queremos dar las gracias por estos dos años Pues nosotros tenemos el anterior canal, el Juego de Guerreros también Y todavía están en los videos, pero por causa de la vida ya no seguimos haciendo Entonces decidimos más bien dedicarle más tiempo aquí De verdad ya el esfuerzo, los videos, el tiempo, las críticas de la familia, las risas La gente que a veces se burlaba Entonces ya por fin dio frutos, somos 20.000 Bueno guerreros, así como lo dijo Jairo, ya somos 20.000 por fin después de tanto esfuerzo Aprovechando esto, les quiero dar como infinitas gracias a Mariel A Ale, a Rosy por habernos recomendado también Y a todas esas personas que como que me han escrito como que quieren empezar a hacer YouTube y eso Pero que no saben cómo, si sí o si no Yo les quiero decir hoy, me voy a poner de momento inspiracional Y les quiero decirles como a pesar de que no sé si no tienen de pronto como una cámara como en mi caso Y voy a aprovechar para contarles un secreto a mi hermana que está acá Cuando ellos vivían en la casa y esta cámara antes era mi cuñado y mi hermano se la compró Yo como que me les metía el cuarto y la sacaba y me grababa Y después la volví a meter en el cajocito donde la tenían guardada Estamos andando y guardando la plata mi amor Entonces es como de verdad que si no tienen de pronto como una cámara no importa Que empiecen con lo que puedan Así como que su familia o sus amigos o X o Y personas se les burlen no importa Así su tío llame a su papá a decirle que porque se boletean en internet no importa Yo quería como de pronto cuando fuera a hablar de esto Ya tener como una cámara más profesional, tener tripodeas y pues hasta el momento pues no se nos ha dado Pero yo sé que prontamente vamos a tener una cámara profesional con la pantalla abatible Pero bueno Esperemos que cuando lleguemos a los 50 mil ya este se logró Mientras tanto toca esperar con esta y Jorge y yo estamos de verdad muy emocionados Porque de verdad cuando hicimos de verdad esta nueva sección que fue estilo sin filtro O sea de verdad fue como el ensayo y error como de hagámoslo Y yo le dije a Jairo si llega a llegar a mil vistas en un mes hacemos el siguiente video Mil vistas A mil vistas Y ya tiene más de 300 mil vistas el video de Mariale Gracias a Rosy también por haberlo visto Haber hablado de nosotros en Facebook, haberlo compartido en Facebook A Mariale también por haberlo tuiteado Haber hecho un video de ella hablando de nosotros Que de verdad eso fue algo que casi nos hace dar un paro Miren lo que nos mandó el señor YouTube Bueno esta es la torta que mandamos a hacer para ustedes, para todos nosotros Feliz cumpleaños a mí Y que en un año seamos el millón de suscriptores Veamos un recién A ver si ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! 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 Bueno amigos esto es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho el video de hoy Que estén celebrando con nosotros estos 20 mil suscriptores A mí me pueden seguir en todas las redes sociales como 97 Jorge Guerrero A mí como Jairo Guerrero 18 Verdad espero que les haya gustado mucho este video No salió como yo los... Como yo esperé que saliera No me salieron las palabras Es que en verdad no encuentro como las palabras para darles gracias No olviden suscribirse para que la familia Guerrero Guerrera siga creciendo Creo que todos los videos que sigan viniendo Que nos ayuden, que los compartan Que les digan a sus amigos que les suscriban Como sabrán Jairo hizo un canal personal de él, ¿no? Por acá lo voy a dejar en la cosita esta y en la descripción Y por favor quiero que vayan y leen mucho amor al canal de él Y se suscriban mucho, mucho cuando llegue a... Va a llegar a 10 mil suscriptores Cuando llegue a 10 mil suscriptores Voy a subir el primer video en ese canal Bueno está una meta muy ambiciosa Pero ustedes saben que si uno le dispara a la luna Al menos hay que aterrizar una estrella Y nos vemos en el próximo video Porque yo lo sigo leyendo en los comentarios ¡Adiós!